Esto es Arrancando la Mañana. Le va a dar like, por favor, se lo agradecemos mucho. Y si le gusta el canal, pues suscríbase para que cada vez que yo saco un video le suene la campanita. Vamos de inmediato con los titulares de nosotros. Ustedes saben que desde hace algún tiempo tenemos nuestros titulares que son las noticias más importantes, en este caso, del fin de semana. Vamos a ver las noticias más importantes aquí. Y miren los titulares que ocurrieron el fin de semana. Nuevamente, parece que es la historia de no acabar. Miles y miles de personas se volvieron a quedar sin energía eléctrica. Ciudadanos se movieron anoche en un cacerolazo. Pegaron a tocar con las cacerolas frente a la calle Fortaleza, que va la Fortaleza. Eran bastante gente y obviamente esto crea un malestar. Vamos a hablarles en breve. La cámara se acaba de poner los pantalones largos, Rafael Tatito Hernández y su gente, y se preparan para cancelar el contrato de Luma. Así como lo oye, alguien tenía que hacerlo y aparentemente va a ser la cámara de representantes. Ahorita vamos a hablar de eso. Los apagones que han tenido lugar, según el Banco de Desarrollo Económico y la economista Gladys Medina, han afectado sin duda la economía. Eso no es una nueva noticia, pero sí ha afectado que mucha gente no viene a Puerto Rico. Yo no sé cuántas caipiriñas, caipiroscas, margaritas, tequila. Yo no sé. Yo no sé si se dio o no se lo dio. Pero Pierluisi estaba bravo, estaba bravo en la convención de los PNP y dijo una frase que yo tengo que comentar aquí, que me parece absurda. Y también, pues, Bad Body le ha remitido este fin de semana e hizo un meme muy, pero muy interesante. Esa, a grandes rasgos, son las noticias más importantes que vamos a estar discutiendo aquí hoy. Así que no se despegue. Vamos, vamos para adelante con estas noticias que usted tiene que ver. Mire la primera aquí. Pierluisi asegura que la obra será su carta de reelección del 2024. Yo tengo que preguntar qué obra. O sea, yo llevo meses aquí diciendo que, por favor, que me lo escriban, que me digan una sola obra de Pierluisi. Una. Yo no quiero dos, no quiero tres. Quiero una obra, que es estos últimos 18 meses de Pierluisi. Pierluisi es donde más dinero ha entrado aquí del gobierno federal. Entonces, Pierluisi parece que fuera su primera campaña y dice que la obra, que va a ser obra. Me pregunto, no era tiempo ya de ver una obra, por lo menos. Pues mire lo que dijo este señor. La obra será su carta de reelección como gobernador. Pues se fastidió, está chabado, porque no se va a relegir, porque no hay obra. Vamos a ver lo que dijo Pierluisi, porque me parece sumamente interesante estas palabras de don Pedro Pierluisi, que para mí son un chiste. Voy a estar haciendo obra y luchando por toda nuestra gente, como su gobernador, por seis años, cuatro meses y once días más. Para, 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 para. O yo me perdí de algo o algo. Voy a estar haciendo obra. Pero si el cuatrenio, que el cuatrenio se está acabando. Vamos a ver, vamos a ver ese menú. Voy a estar haciendo obra. Voy a estar haciendo obra. Voy a estar haciendo obra. Y luchando por toda nuestra gente, como su gobernador, por seis años, cuatro meses y once días más. No entiendo. Yo o no vivo en este país o el gobernador se había dado algo, no sé, algún tequila. Estaba contento. Voy a estar haciendo obra. Pero si no se supone que lo hubiera hecho ya. ¿Cuántas obras ha hecho el gobernador de Puerto Rico? Para mí, ninguna. Si usted sabe de una, me la apunta ahí. Yo con mucho gusto estoy dispuesto a analizar lo que usted me envíe. Pues mire eso. Dice que la obra será su carta de reelección, que va a estar haciendo obra y luchando. No lo creo. Según Pia Luisi, ya el pueblo comienza a sentir la obra. El Señor nos coja confesado. Yo no entiendo qué obra y qué obra comienza a sentir. La obra de los apagones de luma. Estar a oscuras todo el día. Un país donde la normalidad no es. Caramba, de vez en cuando se va la luz. No, 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 no. En este país, de vez en cuando usted tiene energía eléctrica. Un desastre. Entonces, dice que reconoce que la red eléctrica que tenemos es frágil y obsoleta y es responsabilidad de luma operarla en un estado crítico de emergencia en que se encuentra. Pero luego dice que va para la reelección. Y mire lo que dice aquí. Al final, a todos esos, dice, yo les digo que no me intivido, que no me distraigo. Distraído está hace rato. Yo estoy enfocado en darle un buen gobierno a Puerto Rico. Y gracias a Dios que está enfocado en darle un buen gobierno a Puerto Rico. Porque si no luma de siete días a la semana nos daría quizás medio día de energía eléctrica. Y no es un chiste. No es para que usted se ría. Anoche, cientos de ciudadanos iniciaron algo que solamente se ve, o mucho, se ve en Latinoamérica y que se vio aquí cuando Ricardo Rosselló. ¿Usted se acuerda cuándo fue que Ricardo Rosselló comenzó a ir para abajo? Cuando empezó un movimiento pequeño, otro más y otro más, y empezaron a dar con cacerola. Esto se ve mucho en Latinoamérica, en Centroamérica, cuando quieren sacar uno de estos presidentes déspotas. Y así fue el verano del 2019. Pues anoche protestaron con cacerolas frente a Fortaleza. Mira el titular aquí del periódico Metro. Ciudadanos se unen en cacerolazo contra Luma Energy ante las constantes fallas del sistema. El grupo exhibía pancartas pidiendo la renuncia de don Pedro Pierluisi, que precisamente dijo durante el fin de semana, ayer, que va a la reelección. Va a la reelección, pero todo el mundo está pidiendo la renuncia. Incluso Jennifer González. Todo el mundo dice que está enfocado en otras cosas, que él no es el poder detrás del trono, que es la hermana y su cuñado, Andrés Guillemar, que este señor se la pasa viajando en España, en Italia, tirándose selfies con presidente y que no está enfocado. Pero él dice que sí, que él está enfocado y que la ciudadanía tiene que tener y que paciencia. No lo creo. Vamos a ver. Quiero que vean los cacerolazos de anoche que fueron interesantes. Vamos a pasar este primer video del cacerolazo de anoche. Ponlo, ponlo. Miren eso, miren eso. Con banderas degras y todo. Encapuchado. Paralizaron. Esto es una vergüenza para las decenas y decenas de turistas que nos pasitan en la isla. Esto es un bochor. Así empezó el verano de 2019 de Ricardo Rosselló. Prohibido olvidar. Vengan a aparcar la belleza y renuncia. Luma afuera. Vamos a ver el otro, más cortito, pero también interesante, de los cacerolazos de anoche. Vamos a ver el otro, más cortito, pero también interesante, de los cacerolazos de anoche. Que horrible, que horrible y que terrible que pase esto en Puerto Rico. Cacerolazo. Así comenzaron con Ricardo Rosselló y la gente se animó, hicieron marcha y demás. Eso es lo que hay aquí, el cacerolazo Power. Lo hizo una organización, espérate, una organización que está con par cartas pidiendo la renuncia. Se llama Campamento Resistencia. Lo transmitieron en vivo a través de Facebook. Rápidamente, ayer, Bad Bunny puso un meme en sus redes sociales, obviamente ejemplificando la situación de Puerto Rico. Luma, educación, hospitales a oscuras, construcciones ilegales y Pierluisi jugando bolígol. Esto es una crítica social que me parece interesante. Este meme de este muchacho, de Bad Bunny, de Benito, es importante porque tiene miles y miles y miles millones de seguidores. Y es una figura vocal, bien vocal. Que a veces se le va la mano, que a veces dice epítetos y palabras oeses. Pues sí, estamos de acuerdo. Pero qué bueno que hace esto. Lo hizo con Ricardo Rosselló. Lo está haciendo ahora con Pedro Pierluisi. Me parece que es consistente. Y una ilustración vale más que mil palabras. Mire, ahí están los principales problemas de Puerto Rico. Y este muchacho joven puertorriqueño dice, oye, mientras pasa todo esto, tú estás jugando bolígol. Nos parece una falta de respeto. Pero bueno, los que se pusieron los pantalones largos fueron los de la Cámara de Representantes. Pierluisi dice que va a la reelección. Les tiró fuego al Partido Popular desde allá. Le dijo que ellos habían colgado funcionarios, que habían colgado jueces buenos. Me imagino que será el juez Reverón, el marido de Wanda, de Wanda Vásquez, de la gobernadora. Me dijo que habían colgado fiscales, funcionarios, que son unos politiqueros, que están mordidos porque el pueblo no votó por ellos en las elecciones. Y entonces, pues los populares ni corto de perezoso. Ayer domingo dijeron, ah, sí, con que esas tenemos, mi hermanito. Ah, pues no hay problema. Le dijeron los populares. Tú quieres fuego. Vamos a mandarte fuego. ¿Y qué hicieron los populares? Recurrieron al populismo, a decir lo que el pueblo quiere escuchar, a estas medidas únicas, populistas, que es como el Día de las Madres. Nadie está en desacuerdo con el Día de las Madres. Pues mire lo que dice el Partido Popular Democrático. Cámara se prepara para establecer el marco legal para la cancelación del contrato de Luma Energy. ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, pues hicieron una resolución ayer domingo para reclamar varias entidades para que divulguen los resultados y las métricas del desempeño de Luma. que desde que comenzó su operación, yo no sé si ustedes saben que para que Luma se le pueda pedir la rescisión, la cancelación del contrato a Luma, legalmente hablando, Luma tiene que fallar en las métricas, Luma tiene que ser un desastre. Obviamente lo es, pero tienen que haber métricas y hay unos organismos que están encargados de fiscalizar y llevar esas métricas. Entonces, ¿qué va a hacer la Cámara? Bueno, si estas son las bases para rescindir el contrato, vamos a hacerlo, vamos a darle. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues mire lo que dijo el Partido Popular Democrático, que el objetivo se centra en las bases, o sea, es sentar, sentar las bases. Y se va a centrar el objetivo en cancelar el contrato del consorcio Luma Energy. Así que acordaron ayer domingo la erradicación de varias resoluciones y varias órdenes para la autoridad de las alianzas público-privadas, la autoridad de energía eléctrica y el negociado de energía para que le sometan, para que le den y le certifiquen a la Secretaría de la Cámara de Representantes en un término de cinco días todas aquellas métricas de evaluación que tengan como resultado de la disposición contractual de Luma. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Luma venía a bajar el kilovatio ahora, o por lo menos a llevarlo a 20 centavos. Eso no ha pasado. Luma venía a estabilizar el sistema eléctrico. Eso no ha pasado. Luma venía a erradicar y someter proyectos para que el gobierno federal, Estados Unidos, empiece a abrir la llave de esos 11 mil millones. No ha sucedido. Ellos dicen que tienen un montón de proyectos aprobados, pero es que están en un periodo de prueba que dura hasta noviembre. La única manera de que una vez termine el periodo de prueba en noviembre, ellos comiencen a trabajar con esos millones, es que se les extienda el contrato. ¿Qué está diciendo la Cámara? Tú incumpliste con todas las métricas, así que no hay contrato que valga. Pierluisi dice que es muy difícil darle para atrás el contrato. No lo es. De hecho, el contrato, que es un mamotreto como así, brutal, tiene una sección de reversión del contrato donde se le puede dar para atrás al contrato y hay todo un andamiaje para eso. Entonces, Pierluisi está haciendo un show. No sé si es que Luma va a donar dinero a la campaña de Pierluisi. No lo sé. Lo van a perder. Más vale que no lo hagan. Mira el Revolu que está metida a Wanda Vásquez con Julio Herrera Berlutini, que está prófugo de la justicia, por estos donativos alegadamente que se le dieron a la campaña de Wanda Vásquez. Digo alegadamente porque eso no se ha aprobado, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Ah, importante. Mira, el número de la oficina cambió. Si usted quiere una cita con nosotros, el número es 380-9848. Ese es el número de la oficina, 787-389-848. Divorcio, demandas, pensiones, despidos, daños y perjuicios, casos de cobro de dinero, división de comunidad hereditaria. Bueno, un montón. Ahí nos consigue, ahí pregunta por Joe Mercado, que mi nombre de pila es Alberto Jesús. No, ese era Johnny Ventura. Mi nombre de pila es licenciado José Andrés Mercado. Lo del licenciado, lo obvia. Dice, mira, estoy llamando para hablar con José Andrés Mercado, con Joe Mercado. Y ahí hace una cita con nosotros en confianza. Tengo que hablarles un momentito de Metro Placetas. Yo no sé dónde usted en Puerto Rico. El único sitio que yo conozco es este y está aquí con nosotros. Puede llevar su carro para que le chequeen el aire gratis, se lo diagnostiquen, no le van a cobrar. O si su carro tiene un ruidito, está haciendo algo, le ponen la computadora y se lo diagnostican completamente gratis. Le hacen una inspección completa. Metro Placetas en Santurce y en Carolina. Radiadores, catalísticos, todo eso. Vaya al website. Mire ahí, www.metroplacetas.com. Vaya ahí para que usted vea lo que tenemos para usted en Metro Placetas. Metro Placetas es algo serio. Mire el anuncio aquí. Y si ya tú estás, si ya tú estás. Estás medio hasteado con esta va y ven de energía eléctrica de Luma y el bill de la autoridad de energía eléctrica, que ahora es Luma y todas estas cosas. Te tengo una buena noticia para ti. De nuestros amigos y auspiciadores de pura energía, de Ángel Cardona. Mira este anuncio de mi amigo Ángel. ¿Estás considerando adquirir un sistema solar? Tenemos el concurso donde puedes participar y adquirirlo gratis. ¿Cómo? Fácil y sencillo. Llama, oriéntate y ya estarás participando. ¿Sí? Así mismo. Solo por escuchar una orientación en tu hogar, ya estás participando por el gran sorteo de dos sistemas solares. Toma acción. Llama ahora. Míralo aquí, míralo aquí, Ángel, mi amigo Ángel. Pura energía. Pura energía, Ángel Cardona. 6-6-8-8-6-8-6. Llámate, Ángel, ahora. Y luego de que estés viendo las placas y todo, te sientas frente a la acera, te pones un banquito ahí y te vas a degustar una fresca paleta. Fresca paleta, mi amiga Melanie, que es la propietaria, que este fin de semana estaba en su iglesia y se encontró una persona que le dice, mira, yo sé quién tú eres. Tú eres Melanie. Sí, tú eres Melanie, la que sale en el programa de Joe Mercado. Y entonces le dijeron, mira, sin aditivos, sin preservativos, sin colorantes y sin emulsificantes. Bienvenidos a Fresca Paleta. Mi nombre es Melanie Robles, propietaria. En nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping. Nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia un producto completamente natural y fresco. No utilizamos ningún tipo de preservativos, colorantes, saborizantes ni emulsificantes. Nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas. Tienes que venir a probarlas. Te esperamos. No sé si se ve. Vamos a ver si se ve aquí. Esta es Melanie y esta fue Doña Rosita, la señora que la... que la... Yo la voy a enseñar mañana. Yo voy a tener la foto mañana para que la vean aquí a Melanie y a Doña Rosita. No la pude tener hoy, pero la voy a tener mañana la foto ya preparada para que vean que hay más gente cada día que se entera de las cositas que hacemos aquí. Si les gustó el video, denle like. Si les gusta el canal, por favor, suscríbase. Ya vamos ahí camino a los 22 mil y pico de suscriptores que son un montón en YouTube y yo no tengo más que humildemente darle las gracias. Si les gustó el programa, déjenme sus comentarios. Yo los leo todos los días. Que tengan todos un excelente comienzo de semana. Les habló el licenciado Joe Mercado. Esto es Arrancando la Mañana.